¡Shh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hazme zoom! Hola, me llamo Fernando y soy los pantalones de AuronPlay. Como no me ha lavado en todo el verano, los pantalones han creado una especie de inteligencia y ahora puedo hablar. Voy a ser el primer pantalón youtuber. ¡Ey! ¿Qué pasa pantalones? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Hoy os traigo un videoclip que, madre mía, vaya mierda, vais a flipar pepinillos en salsa agridulce. ¡Cara lechuga, cara almendras! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, me voy a forrar con el partner y por fin me podré lavar, me voy a poner unos parches por todo el cuerpo. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? De verdad, te lo he dicho mil veces, no grabes si yo no estoy presente. ¿Lo entiendes? ¿Qué va a pensar la gente que un pantalón suba un vídeo? ¿Eh? Y además, te hace frío, ¿eh? The winter is coming, ¿eh? Me tengo que poner estos. Tú ya estás acabado. ¿Pero qué haces, gordo? Viendo vídeos y muchas gracias.